Fuerte accidente se produjo la tarde de este jueves sobre Avenida de la Industria a la altura del complejo administrativo Larreta Menantamira. Se trata de un autobús de transporte público que presuntamente se dirigía a exceso de velocidad, pero este no pudo frenar, impactándose por la parte trasera de un automóvil Nissan tipo Sentra, el cual también golpeó a un carro Chevrolet habilitado como taxi, además de involucrar a un trailer que también se vio dañado de la parte delantera. Al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Zona Sugur, quien brindó atención a cinco personas, tres de ellas pasajeras del autobús de transporte. De igual manera asistieron elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal para el deslinde de responsabilidades Zona 10, Fidel Ramírez.